Hoy te voy a enseñar a hacer Viagra casero con ingredientes naturales. Te invito a que te suscribas ahora a mi canal de YouTube. ¿Alguien aún no sabe qué y para qué sirve el Viagra? Seguro que todos lo hemos oído alguna vez. El Viagra es un medicamento que se usa para hombres con problemas de disfunción eréctil. De esa manera, algunos hombres no son capaces de satisfacer a sus parejas ni a ellos mismos. En la receta de hoy vamos a enseñarte cómo preparar tu propia Viagra casera con ingredientes naturales y fáciles de conseguir en cualquier comercio. Los ingredientes que vas a necesitar son un limón y una sandía. Corta la sandía en trozos pequeños y aparta las semillas. Mete los trozos de sandía en una licuadora o similar, incluyendo la parte de color blanco de la sandía. Vierte el zumo de sandía en una olla y ponlo a fuego lento. Exprime el limón y añade el jugo a la olla. Sigue calentando a fuego lento hasta que se haya evaporado más o menos la mitad. Deja reposar unas horas a temperatura ambiente. Echa el contenido en un recipiente de cristal y mételo en la nevera. Ingiere una cucharada al despertar en ayunas y otra cucharada antes de cenar. Pronto descubrirás que tiene mejor efecto que el Viagra. Comparte este vídeo con tus amigos y dale al like si te ha gustado. Mi nombre es Lorena González de lasmejoresrecetas.com y ha sido un placer compartir este rato contigo. Si te ha gustado suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún vídeo. ¡Que tengas un feliz día! Visita lasmejoresrecetas.com haciendo clic en la esquina superior izquierda. Suscríbete a nuestro otro canal haciendo clic en la esquina inferior izquierda. ¡Es gratis! ¡Mira este vídeo! ¡Te va a encantar! ¡No te va a encantar!